TOKI TOKI NO YUYAMI NI KILAKI LANA HOSHIKACHI TATI Hola, y pues lo traemos aquí, aquí lo tenemos a... Hoy presentamos el mejor juego No, Ganso Donald, no Y pues comenzamos este jueguito, ese jueguito pro Miren, miren, miren Está dispuesto a sacrificarse, a que... Por unos toritos y unos bibeciels Y... Ya tenemos un bibeciel Y pues vamos a esperar trodoritos para una vida más Claro que si eres pro, papu Échale, papu Soy la verga, soy la perga, soy la perga Soy pro, papu Me banearon, papu Soy pro Todo genial, todo hello Soy pro, papu Vamos a seguir, continuar No, 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 no me arriesgo Uy, me dio un ladrilloso Madre mía, Willy Y... Llevamos 252 puntos Y pues aquí para conseguir puntos Pues es... Apretando teclita Derecha, izquierda, izquierda, derecha Y así Acción turbo, papu Lince más 10 Jajaja Y después está... Ay, se me van los packs, papu Se me van los packs Jajaja 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 Cuidado, papu Cuidado, papu Jajaja Jajaja Madre mía, Willy Ya, conseguimos una vida Oh, ya nos los quitaron Jajaja Y... Acción turbo, papu Pasen los packs Jajaja Una vida más Y pues está entretenido este... Este... Este jueguito Muy chafioncito Pero pues está... Está entretenido Y pues... Lo increíble que... Que... Apenas lo sacaron ayer ¿Tú crees? Y... En el canal de Negas De Negas, papu Madre mía, Willy Y pues... Ya está disponible en la Play Store Compañero Y... Para que puedan descargarlos ahí Les dejaré el pack, papus Ahí abajito del video En la descripción del video Acción turbo, papu Sí, eso, ¡un hermosa! Y... Pasen los packs LixEmás 10 Ajajaja Ajajaja que este juego está disponible en la play store y pues le voy a dejar el link que va directo a la descarga de niño rata porque si le dan buscar niño rata o por el negas y algo así no les va a aparecer tiene que ser digamos la dirección correcta que va directo a la play store y pues no pesa mucho así que no se preocupen pesa como 8 megabytes 1170 y 1186 85 86 llevamos necesito necesito más vive pro necesito doritos necesito doritos para otra vida ahí está seguimos continuamos seguimos continuamos acción turbo pase 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 en el pack soy bien pro madre mía willy niño rata pinche rodolfo gonzález oye oye que rico no mames están violando están violando tarjeta de bono match están violando están violando dónde están los doritos ahí está el momo de oro no mames no mames pues mi récord 1527 jejeje no mames pues algo es algo eh cuéntales a tus amigos lo mucho que te ha gustado el juego no ganso donald no vamos a probar el pro madre mía willy y pues como ah no mames como funciona esta madre como ahhh no mames que mal me mato a ver no mames publicidad papu ah soy pro entonces hay que cruzar hay que cruzar para obtener puntos y pues en parte te dan vida así que soy pro papu así que está un poco bien soy pro bien chido bien pro bien genial bien kawaii oh me di un vergazo soy pro justo en la espalda de niño rata papu soy pro pues ya tenemos casi todo tenemos casi todo 140 puntos 150 160 pasaste bien chido papu ah no mames que mal me mato momo de plata para hacer mi primera vez está bien madre mía pues aquí les dejo el link que va directo a la play store y pues yo me despido porque esto se acabó y pues pronto tendremos más juegos de android así que la próxima nos veremos con muñen pasando la y la